Se viene con la pelota, Valverde, Valverde va poniendo al medio, que da y nomás está gol, pero no vale, no vale el tanto, lo están invalidando, lo están invalidando, vale, vale el gol de Uruguay o no, vale el gol de Uruguay, gol, gol, gol uruguayo, gol uruguayo, gol uruguayo en contra señores, en contra convierte el número dos quinteros, hay gol de Uruguay, uno para la Celeste, cero para Bolivia, relata Nicolás Barrito, después de ese pase en raso de George Anderrascaeta, apareció y cuando justo entraba Cavani, el defensa boliviano quiso cortar esa pelota, hundió con pelota y todo al fondo de las piolas, donde tocó apenas el golero y no pudo hacer nada, el primero de Uruguay, poco le importa a los uruguayos, todos festejando por este gol, en contra o no en contra, era lo que necesitaba la Celeste. Por suerte entró una pelota, porque si no lo hicimos con méritos propios, bueno, por lo menos una falla de ellos y grave nos permite estar arriba no a cero. Qué importante es estar ganando en el primer tiempo cuando las cosas en ofensiva no salen, porque Bolivia en el segundo tiempo va a cambiar la actitud y tienen a Marcelo Moreno Martín en el banco. El premio a la insistencia, el premio a ir tras ir, tras ir, tras ir, permanentemente Uruguay yendo por la punta derecha, esta vez de Arracaeta que se recotó, un buen centro, y en el intento de sacarla un jugador boliviano hace que la pelota rebote en Lampi y se termine metiendo dentro del arco, si no eran nuestros delanteros termina siendo un boliviano, pero lo cierto es que es un premio a la ida permanentemente al ataque de Uruguay, que con un planteamiento mejor de los partidos anteriores termina obteniendo un premio para estar ganando un a cero. Estás escuchando Fútbol Multimedia a través de www.multivideonline.com.uy Le quedan 13 minutos al partido, se viene Uruguay, atención pelota que busca a Suárez, marca, marca en el fondo el equipo boliviano, ya sale con la pelota controlada Bolivia, atención porque van a jugar sobre el sector derecho, envío largo para Vaca, reciben tres cuartos de cancha el número 10, el U de Vaca, marca Viña, marca Viña muy bien parado el hombre del Palmeiras, hay lateral que realiza la selección boliviana, van jugando en ataque pelota que controla Bejarano, allí juega el número 22, entrega hacia atrás, el balón controlado por Quintero, Quintero va jugando rumbo al medio, pelea por la pelota Valverde, la gana el equipo uruguayo, se la lleva Vecino, Vecino entregó sobre la izquierda, rebota, rebota la pelota, la gana Bolivia, y allí en la mitad del campo le queda ahora Uruguay, atención porque va largo, pelotazo sobre el sector izquierdo, pelota para Facundo Torres, puede ser el segundo, viene al medio, Cavani está, gol, 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 uruguayo, Cavani, 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 el matador por el centro del área, pelota que toma Torre sobre la izquierda, la metió al medio, y por el centro del área apareció Cavani, para rematar, para poner el segundo gol, para que Uruguay liquide el partido, para que Uruguay ponga un pie en cuartos de final, Cavani, Uruguay 2, Bolivia 0, Edinson Cavani, Uruguay a los cuartos de la Copa América, relata Nicolás Barreto, y qué importante fue el ingreso de Facundo Torres, dándole otra velocidad a lo que es el ataque Uruguay, muy buena pelota puesta desde el medio, el desborde del Facu, al fin se le abrió el arco a Cavani, golazo de Uruguay, que es el segundo tanto, a mí me dio la leve impresión que estaba unos centímetros adelantado Cavani, prácticamente estaba la misma línea, pero como ahora se fijan, si tenés un dedo, una pestaña delante de la línea, puede ser que haya revisión del VAR, y me temo que sí, vamos a ver qué pasa. Qué control de Torres para meterse en carrera y hacer ese pase milimétrico, para que el matador, el salteño Cavani, tocara la pelota, la mandara al fondo de la piola, qué posición de fuera de juego ni nada, gol de Uruguay, el segundo, gritalo, golpeate el pecho, ya estamos en la segunda fase. Bolivia dejaba espacios atrás, necesitado del resultado para clasificar, a lo aprovecha Facundo Torres, una velocidad frenética, similar a las apariciones que tiene Peñarol, encontró el espacio, encontró el hueco, la sorpresa de Torres y una habilitación fenomenal, en carrera, Edinson Cavani, con el borde interno del pie para colocar la aleja del arquero Lampe, Uruguay, cristalizan el marcador, la superioridad que ha tenido en la cancha. Y estás escuchando Fútbol Multimedia, a través de www.montevideonline.com.v ¡Suscríbete al canal!